Se ha publicado en el diario oficial La Gaceta el reglamento para la elección del próximo fiscal general. ¿Qué opinión le merece eso? Porque se ha dejado, se ha tachado una de las causantes de inhabilitación que es a las personas que defendieron a narcotraficantes. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, ya se abrió la carrera galopante para todos aquellos colegas, abogados que quieran aspirar a ser los titulares de la fiscalía, ¿verdad? Ya por medio de su puesto fiscal general y fiscal general adjunto. Mire, yo soy pro defensa, yo soy pro aquel abogado que lleva casos, ¿verdad? Porque defiende causas y no personas, se defiende el debido proceso. No se puede fustigar a los abogados que somos penalistas, que hemos defendido causas. Entonces tendría que fustigar también o señalar los abogados contencionistas, porque ellos sí demandan al Estado por millones y millones de lempiras versus los honorarios que él le paga al abogado penalista es el cliente o la familia del cliente. Entonces yo creo que todas esas situaciones se tienen que ir eliminando. Es parte también del bagaje. No puede ir solo, digamos, los civilistas o los mercantilistas a ser aspirantes a fiscal y fiscal general adjunto, sino más bien todo el conglomerado, ¿verdad?, de abogados que tengan esa capacidad holística de persecución penal, que tengan esa capacidad holística en pensamiento amplio con respecto a lo que es el sistema administrativo como también operacional por parte del Ministerio Público. ¿Confía en la limpieza, si podríamos decir esa palabra, en este proceso de selección al próximo fiscal general? Porque muchos sectores han denunciado que se ha politizado el mismo. Mire, si tomamos de partida lo que dijo el diputado suplente, Manuel Rodríguez, que ya se tiene quién es el fiscal y quién es el fiscal general adjunto, crea lo que se va a ver empañado, ¿verdad?, porque dijo que ya se tenía en este sentido, que ya habían platicado con la bancada del Partido Liberal y que va a ser un liberal el fiscal general. Sin embargo, ¿verdad?, hay personas que todos guardan todavía ese celo, ¿verdad?, que sí se puede llegar a la pureza. En el pasado reciente, acuérdese también de que se sometieron al tamiz de ser, en este caso, escaneados, si se puede llamar así, por parte de todos los entes correspondientes y también de la misma sociedad, todos aquellos aspirantes que querían ser fiscales, generales y adjuntos, y no se decidió por los que sacaron los primeros cinco lugares, sino más bien que se le dé una continuidad al fiscal Oscar Fernando Chinchilla de una manera de democracia. Eso tampoco, ¿verdad?, puede seguir haciendo, sino que se espera que esto sea algo nuevo, algo mejor, ¿verdad?, algo que vaya con compromiso patrio por los subsiguientes cinco años. Debido al sistema de elección, como está diseñado en Honduras, este sistema para elegir al próximo fiscal general, es imposible despolitizar al mismo. En ese sentido, ¿usted cree que el próximo fiscal general que se prevé que trabaje de la mano con la CISI debería de ser del partido de gobierno o debería ser de la oposición? Debería ser un abogado comprometido con Honduras. Sin embargo, evidentemente, es una elección de segundo grado y se somete, ¿a quién? Al poder del Estado más político, donde están representados todos y cada uno de las bancadas de los partidos mayoritarios. Sin embargo, ¿verdad?, ojalá no sea más de lo mismo, porque si no, si vamos a lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. La fiscal o el fiscal, que llegue, algo muy importante también, que ya me olvidaba, fíjese que nunca ha habido fiscal mujer, y en este caso ni fiscal adjunto ni fiscal general, podría darse la oportunidad de que una fémina dirija lo que es la rienda de esta institución que representa lo que es la sociedad hondureña, los intereses de la sociedad. Yo creo que es deber y obligación buscar a las mejores personas y que si por casualidad sale una abogada comprometida con la persecución penal, pues bienvenida. Bueno, ya tenemos a una presidenta mujer, también una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso del próximo fiscal general, también se habla de que la abogada de Rixi Moncada podría tener la bendición del poder. No se puede descartar, o sea, siempre y cuando se llegue con ese conocimiento, no con venganza, no con hacer una persecución política a los adversarios que alguna vez fueron, pues bienvenida, ¿verdad? Estaba también la abogada, la que quedó en primer lugar con respecto a cuando iba a ser magistrada. La Pineda. La abogada Pineda, se ha mencionado también. Entonces hay que ver, como vuelvo a reiterar y repito, va a caer al poder más político. Este en el Congreso Nacional, determinarán entonces los 86 diputados, las 86 butacas, las 86 curules, si va a ser Ana Pineda en este caso, o en su defecto, ¿verdad?, Rixi Moncada, si se referiría a que son mujeres. O los demás, ¿verdad?, como se ha escuchado también que va a ser Mario Urquía. Entonces ya hay una componenda donde muchas personas por eso no se quieren someter, porque ya hay voces disonantes donde se han apadrinado, ¿verdad?, ya personas con nombre y apellido. Gracias. 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 Gracias.